Para lograr el éxito, debes sacudir las telarañas de tu mente antes de que éstas te aprisionen. La mente es un lugar propio y en sí misma puede hacer el infierno, o puede lograr el paraíso, o puede hacer del cielo un infierno. ¿Por qué sigues pensando en ese amor que hace mucho tiempo perdiste por tu propia forma de temerle a la vida? ¿Ese recuerdo crees que te ayudará a lograr una mejor digestión esta mañana? ¿Por qué te sigues condoliendo de tus fracasos? ¿Mejorarán las lágrimas tus habilidades mientras trabajas para tu familia? ¿Por qué sigues recordando el rostro que te hizo daño? ¿El pensamiento de una dulce venganza te ayudará a dormir mejor esta noche? ¿Los amigos que ya han adelantado nuestra existencia, que ya han fallecido, los empleos fallidos, las palabras que hirieron o las penalidades inmerecidas, el dinero perdido, las heridas que no sanan o las metas no alcanzadas, las ambiciones destruidas, las lealtades quebrantadas? ¿Por qué has conservado todo este nocivo acervo como si tuviera algún valor? ¿Por qué has permitido que esas telarañas de infamia se extiendan por el ático de tu mente hasta ya casi no tener lugar para un pensamiento feliz acerca del presente? Echa fuera esas hebras trágicas del pasado que se han acumulado con los años. Con el tiempo, sus purulentas entrañas te van a asfixiar si no te apresuras. La capacidad de olvidar es una virtud, no un vicio. Y sin embargo, saber que el ayer con todos sus errores y cuidados, dolores y lágrimas ha pasado para siempre y ya no puede hacerte daño, no es suficiente. De la misma manera tienes que pensar que no puedes hacer nada acerca del mañana con sus posibles angustias y desaciertos hasta que el sol vuelva a levantarse. Todo lo que posees, lo que puedes acomodar a tu voluntad, es este momento actual. Nunca dejes que la preocupación por el mañana ensombrezca tu día de hoy. Qué locura es esperar el mal antes de que se acontezca. No desperdicies el pensamiento de un solo momento en lo que puede que jamás suceda. Preocúpate solo por el presente. El que se preocupa por las calamidades la sufre doblemente. Olvídate del pasado y deja que Dios se preocupe del futuro. Él es mucho capaz que tú para resolver los acertijos de la vida.